DJ Lucas Torres Dime al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer de tu paso allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero Oye, Roberto Zucarino, que sentimiento Como decirle a ella que ya no la quiero Como decirle a ella que no soy sincero Tengo casa y familia y no me arrepiento Pero afuera encontré el amor verdadero Llevando una doble vida me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes, al verme llega Y no me reprochan papá, no viniste a cenar Mamá está llorando, no se quiere levantar Como besarla a ella si pienso en otra Como borrar la huella de su boca Como disimular cuando pasa frente a mi Si el corazón se me quiere salir Si el corazón se me quiere salir Como besarla a ella si pienso en otra Como borrar la huella de su boca Como disimular cuando pasa frente a mi Si el corazón se me quiere salir 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 No creo no merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más aquí Yo te estoy de viento Pero con esto ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todo mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Cubritó mi corazón Oye que son Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de subida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se contra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Un minuto nada más Antes de irte Solo pierdes un minuto Nada más Lo sé, lo sé Es algo tarde Sí, muy tarde Sí, te vas ¿Cómo estás segura tú De que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo Un hombre más? Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? ¿A tu muñeca? Adiós Si en este viaje No hay regreso Y antes de irte Por favor No me nieces sabor El último beso El último beso De amor El último beso Cansado de buscar y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuando Amor Amor Puede hacer polvo el de amable Cumbia Y como siempre de la buena Por la nueva luna Sería en mi corazón No quieras con tu llanto No quieras con tus besos Borrar lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Música Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores por favor no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejar Una pausa en nuestra vida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti Que tú miras de frente Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame Te pido yo Por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides 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 Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver ¿Con quién contigo has jugado? ¡Gixx! Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo respirando Y mi pecho agitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Y yo tenía pensado Andar solo contigo Después de ti No queda nada Todo el mundo haciendo palma arriba Eso es amor azul Con mucho amor Para todos ustedes ¿Y cómo dices? Estoy caminando Con mi botella Y la cerveza Me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me vuelvo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Hoy, igual que ayer Estoy aquí Vete al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien Lo que significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Lo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado Seguro que has embrujado Es embrujo mujer Déjame por siempre junto a ti La, 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 la Procure en otros brazos sentir tu calor Intente en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, falta el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Esto es, con mucho amor Amar Azul Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo caminar, recorro boliches, me pierdo unas noches Vivimos cosas buenas, junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Son las cinco de la madrugada Y todavía no puedo dormir Hace calor quejos hasta la almohada No hago otra cosa que pensar en ti Ya van dos meses desde aquella tarde En que nos vimos por última vez Mi lengua como siempre mi enemiga Se hizo cuchillo y te lastimé Y ahora lloro Porque te extraño Y ahora lloro Aún te amo Y ahora lloro Y me arrepiento Y ahora lloro Y no me animo A pedir que te vuelvas conmigo Es una chiquilla Que tengo el día en la casa Todas las mañanas Todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón San Andacho Lindo muchacha Si estos son los días Salen los domingos para ir a mar San Andacho Lindo muchacha Si estos son los días Salen los domingos para ir a mar San Andacho Lindo muchacha Si estos son los días Salen los domingos para ir a mar San Andacho Lindo muchacha Si estos son los días Salen los domingos para ir a mar Si estos son los días Salen los domingos para ir a mar Para, 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 para Para, para, para Estoy mirando mi cama Y sobra una almohada Estoy escuchando los pies Que más me gustaban Estoy leyendo las cartas Donde me contabas Y escucho que tú a mí Me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono A ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos Nada mal Iemento Mود scor Quintos bata texts Y en mi mes ¿Estas escuchando los sueños? Estas escuchando los sueños Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo DJ Lucas Torres Latinx Acabar загulando Lucas